Hola amigos de MDM, bienvenidos una vez más a estas entrevistas que estamos haciendo para coger lo que está pasando detrás de la transformación digital en el mundo ya en Colombia. Y por supuesto lo hacemos a través de traer grandes mentes que tienen toda la información y toda la experiencia para hacer eso. ¿Y quién mejor que Richard Leite, socio fundador de Red Rock Interactive? Déjame lo digo bien, es Red Rock Interactive, que de verdad es una persona que admiro profundamente con la que hemos tenido la oportunidad de compartir escenario en conferencias, pero además tengo la gran, gran, gran ventaja de tenerlo como amigo y admirarlo como DJ. O sea, mejor dicho, por donde ustedes conozcan a Richard tienen que ponerle atención a lo que están haciendo. Richard, mil y mil gracias por estar aquí en MDM. Muchas gracias por la invitación tuya, intento estar acá. Estamos profundamente emocionados de que estés aquí compartiendo con nosotros, Richard. Cuéntame un poquito, antes de empezar, ¿en qué anda Red Rock Interactive? Uf, pues a ver, primero que te voy a dar, en enero vamos a cumplir 10 años. Entonces, pues estamos muy contentos ya de tener 10 años de experiencia y estamos viviendo precisamente, creo que todo lo que venimos a hablar acá, más transformación digital. Entonces, aplicarle mucho a Red Rock lo que hemos, lo que le hemos aplicado a muchos de nuestros clientes también, que entonces vamos aprendiendo tanto de ellos como de todas las experiencias y ojalá reuniendo lo mejor de lo mejor para crecer y, sí. Sí, dándole duro. Dándole duro. Y Richard, ¿en qué anda solito, aparte de Red Rock? ¿En qué anda es tu DJ y todo el ruido para que la gente sepa un poquito? O sea, mi día principalmente consiste en Red Rock, en su gran mayoría y el resto del tiempo pues se lo estoy tratando de dedicar a la música. Tengo la fortuna de tocar de vez en cuando en los clubes de la ciudad y pues eso me mantiene feliz. Es un buen desfogue para llevar balance de vida. Y de eso se trata un poquito, de poder tener ese balance en lo que estamos haciendo. Ahora, tengo una pregunta, Richard. A ti, ¿cuáles son esas características que tú dices, venga, esto de verdad es un caso de éxito de transformación digital? Pues, sin, a ver, sin hablar de nombres específicamente, así directo, yo creo que un caso de éxito de transformación digital es algo, por ejemplo, que te logra resolver problemas como el uso del tiempo, el uso de tu tiempo, la forma en la que tú pasas el tiempo en tu vida. Entonces, si el 90% de tu día fue estar parado en la fila de un banco o haciendo una, no sé, solicitud para una cita de salud o para comprar o para discutir tu cuenta de teléfono celular y en eso se te está yendo todo el día y una empresa logra transformarte eso para que no sean cuatro horas de fila y proceso, sino tal vez dos emails y un clic, eso para mí es una transformación exitosa porque logras pasar todo ese tiempo que pasaste técnicamente perdiéndolo y siendo infeliz con lo que está sucediendo a aprovechar más de lo que te gusta a ti, sea pasar tiempo con tus hijos, poner música, comer rico, no sé, lo que cada quien disfrute. Entonces, cualquier empresa que logre transformar eso dentro del trabajo o para sus clientes o para sus procesos, para mí eso es muy exitoso, lo que se transmite en tiempo, básicamente. ¿Cuál dirías que es un caso de éxito tuyo? Que tú dijeras, venga, hemos hecho esto, así no puedo revelar nombres, solamente por, digamos, por entender. No, pues han habido incontables herramientas y tecnologías que hemos implementado en la empresa dentro de, pues a través de los años, específicamente yo creo que un buen CRM que le guste al equipo, que el equipo lo quiera y que sea bien utilizado, le simplifica la vida a todas las áreas de la empresa y eso es lo que yo creo que ha generado mucho cambio, particularmente en RedRock. El CRM, el manejador de proyectos que usamos, ha cambiado drásticamente la velocidad en la cual logramos trabajar, entregar y tener accountability sobre nuestros resultados y nuestros procesos. ¿Cuál dirías que fueron los factores clave para que eso se pudiera dar dentro de RedRock? Los factores clave son tener objetivos claros, o sea, saber por qué estás haciendo esto. Esto lo estás haciendo porque necesitas hacer algo más rápido, porque necesitas que tenga más rastreabilidad, de que lo puedas medir, necesitas poder tomar decisiones sobre lo que acabas de medir. Entonces, tener los objetivos claros para que en el momento de tomar las decisiones puedas ver, esto apoya mi objetivo, esto me está acercando a cumplir mi meta, sí o no. Ahora que estamos en la era digital, hay tantas herramientas, tantas opciones, tantas paticas adicionales que se le pueden meter a esa transformación digital que es muy fácil confundirse y tratar de irse por todo y perseguir cualquier cosa que brille, en vez de mantenerse enfocado en lo que realmente quieres lograr. Entonces, para mí eso es lo más claro. Y segundo otro es estar totalmente convencido de que eso es lo que quieres hacer. O sea, si tú crees que la transformación digital puede que sirva o tal vez va a servir, o no todo tu equipo está involucrado o te apoya en esa transformación, pues no va a funcionar. O sea, tienes que estar convencido de que este es el camino, pero a la misma vez también tienes que tener la posibilidad de reaccionar si las cosas no están saliendo bien. Si las cosas no están saliendo bien, o sea, perfecto, tenemos aquí la data que dice que no es por acá, para corrige el curso y sigue para adelante. Pero es importante poder tomar esas decisiones en caliente, como se diría. Digamos, eso quiere decir que alguien tiene que sentarse a tomar decisiones. Eso quiere decir que tiene que haber un líder que esté montado haciendo, viendo con los ojos encima. ¿Cómo es ser un líder en la era digital con datos, todo el rollo? O sea, ¿cómo es ser un líder hoy en día en la era digital? Yo creo que es muy importante que para el líder, para esa persona que se vuelve el líder de esa transformación o de ese proyecto, o en general de un líder digital, es que sea apasionado por el tema. Creo que eso puede que aplique a todo, todo en la vida. Si tú estás apasionado por lo que estás haciendo, te gusta la tecnología, entiendes y puedes ver e imaginarte cómo lo que estás haciendo cambia el futuro de tu empresa para mejor de formas positivas. Entonces, pues sí, tienes que tener esa pasión y esa pasión tiende a ser contagiosa y a inspirar a otras personas que entonces te van a apoyar tu idea o a seguir tus consejos o a seguir el liderazgo de generar esa transformación. Pero si no está esa pasión, entonces el líder no va a ser muy efectivo porque va a hablar de una forma en la cual la gente se da cuenta que ni siquiera él está convencido de lo que está tratando de hacer y eso la gente lo logra percibir de una y no va a funcionar. Como seguir a alguien que está inseguro. Exactamente, tienes que estar seguro y no solamente hablar con seguridad, sino porque hay gente que puede hablar con mucha seguridad de temas que no tienen ni idea de qué está hablando. ¿Qué son los más peligrosos? Sí, porque esos son muy peligrosos. Entonces debes poder fundamentar esa pasión también con muy buena educación, conocimiento, experiencias. ¿Cómo eres tú un líder en la organización? Porque una cosa es cómo toca ser como el líder hoy en día, pero tú, Richard, ¿en qué eres tú un líder en la organización? ¿Qué te toca ser? Pues a mí definitivamente me gusta mucho este tema y por eso llevo 10 años acá y sigo acá y veo, me veo haciendo esto por varios años más, entonces ya me puedo decir a mí mismo, amo este trabajo, amo todo el tema de transformación digital, amo la tecnología, amo cómo afecta esto los procesos y toda nuestra vida. Sin embargo, es muy importante también tener en cuenta que uno debe controlar esa tecnología, no debe permitir que esa tecnología lo controle a uno para lograr un muy buen balance en la vida. Entonces yo creo que esto es algo que todos podemos ver en todas las situaciones de la vida, en un restaurante, están parejas y familias todas mirando su celular en vez de estar disfrutando de la cena, o sea, tuitean más sobre la cena que lo que hablan con la persona de la cena. Entonces, no puedo decir que lo logre exitosamente todos los días de mi vida, pero creo que tratar de lograr ese balance es muy importante, o sea, hacer que esa tecnología mejore tu vida liberando tu tiempo para que tú hagas lo que quieras hacer, para que tú, sí, de nuevo, pases más tiempo con tu familia, con tus amigos, escuchando música, comiendo helado, lo que realmente te apasiona, y que lo logres hacer más por eso. Entonces, supongo que para responder la pregunta trato de aplicar eso a mi vida y en la comunicación que le doy a mi equipo en la empresa. Y eso ya es un liderazgo, por ejemplo, muy chévere, eso ya me parece excelente. Pero, ¿qué cualidades humanas debería tener un líder para poder realmente llevar a cabo una transformación digital hoy en día? Tiene que ser muy bueno en escuchar, en participar con su equipo, saber que él no tiene toda la razón siempre, sino realmente creer en la importancia e incluir a todo el mundo y por ende ser muy bueno en su comunicación, tanto con un grupo como de uno a uno, con todo el equipo, desde los presidentes hasta los pasantes nuevos, todo el mundo en el intermedio de poder tener una voz. Entonces, la comunicación es muy importante. De nuevo, esa pasión, otras cualidades humanas, la organización, o sea, no solamente ser capaz de establecer esos objetivos, establecer los procesos para medir los KPIs que demuestran si esos objetivos se están cumpliendo. Entonces, toca tener una mente bien, como metódica, organizada, de cierta forma. Ser un buen analista para tomar buenas decisiones. Antes de ser pacífico y buena gente con todo el mundo. Buen ser humano, antes de todo. Sí, te toca ser un buen ser humano. Es verdad. Cuando uno empieza ya estos procesos de planeación, de transformación digital, que un cliente se te acerca y te empieza a preguntar mil cosas, usualmente por las diferentes cosas que uno los ve hacer, uno normalmente detecta ciertos errores que son como clásicos, de no están haciendo esto, están haciendo esto de más. ¿Cuáles son esos errores clásicos con los que tú te has topado que dices que la mayoría de mis clientes no producen? No necesariamente la mayoría de mis clientes. Yo diría que los encuentro más cuando me acerco a potenciales clientes nuevos o al principio del proceso. Es el tiempo y el dinero. Entonces, quiero que esto se haga y que se haga ya. No tengo muy claro qué es lo que quiero que se haga. Yo quiero que mi compañía ande igualita que Google. Pero sin embargo, todo lo estoy haciendo en papel todavía. Entonces, pues, hay un espacio muy grande. Querer lograr tener objetivos irreales con presupuestos demasiado bajos. Hay gente que quiere lograr un cambio así de grande y tiene un presupuesto así de grande. Entonces, pues, yo no soy muy fan de hablar de todo el tema del dinero, pero pues toca ser consecuentes con lo que se quiere. Lo bueno no siempre es barato y lo barato no siempre te va a salir bueno. Entonces, es muy importante tener una buena planeación financiera. Y eso también va a la importancia de involucrar todas las cabezas de tu equipo. Alguien que te pueda ayudar desde la visión financiera, desde la visión de mercadeo, desde la visión de liderazgo de la empresa. Poderlos tomar a todos en cuenta. Si alguien que está oyendo esto pudiera recibir tres claves de Richard para poder decir, venga, arranca esto teniendo estas tres cuentas, esas tres cosas en claves para tenerlas en cuenta. Tres claves. ¿Cuáles serían como las tres claves de Richard Leigh para poder decir, de verdad, esto es lo que tienes que tener en cuenta para hacer transformación digital? Yo creo que toca leer mucho, o sea, estar muy enterado de qué está sucediendo hoy, cómo lo están haciendo las compañías que han tenido muchísimo éxito, qué herramientas usaron, cómo determinaron sus objetivos, cuáles fueron sus procesos de implementación. Entonces, sí, investigar mucho, o sea, investigar mucho. No solamente decir, quiero una transformación digital, sino por lo menos tener una idea de, así no esté totalmente formada. Creo que esta área de mi empresa podría beneficiarse infinitamente si logramos esto. Así no sepas exactamente el cómo, por lo menos, sí. De nuevo la comunicación, tener muy buena comunicación con todo el equipo, es absolutamente fundamental. Entonces, la clave para liderar. De cada tercera. Vamos, vámonos con dos, me parece perfecto, lo mandabas a Zafarón. Si dijeras que tú tienes una metodología para hacer transformación digital, ¿cuál dirías que es esa? ¿Cuáles serían los pasos o el ciclo? ¿Qué tú dirías que es lo que hay que hacer? Yo creo que hoy en día hay varias metodologías para transformación digital, pero yo creo que todas se asemejan principalmente, son una variación como del método científico. Entonces, todas de alguna forma comienzan con una hipótesis, una investigación, de ahí se puede llegar a sacar un plan, luego ese plan se puede ejecutar, se deben medir los resultados de lo que ejecutaste y luego después tomar acciones nuevas sobre todo eso y volver a comenzar tu proceso. Entonces, algunos lo han logrado en cuatro pasos, otros en cinco pasas, hay dos que he tomado ocho pasos a hacer todo ese ciclo, pero dése una metodología que pueda aprender y optimizarse y que eso sea continuo, que sea un proceso totalmente continuo. O sea, haces un experimento, mides los resultados, sabes en cuál te fue mejor y adoptas entonces esa carrera y lo sigues midiendo hasta que decidas otro elemento que puedes probar o otro proceso que deseas afectar a través de eso. Yo escucho mucho, no sé, la metodología de Agile. Todas siento que son muy similares con algunos cambios y a la final no es que haya una que sea mejor, sino que depende mucho de cada empresa y cada cliente y cuáles son sus necesidades exactas. Y en qué momento de la madurez de su empresa están. Están arrancando por primera vez, llevan 50 años en el mercado, llevan tres, todo eso lo afecta. Y definitivamente cambia la metodología que tenemos que usar para cada una de ellas. Cuando arranco ya el proceso, cuando digo listo, estoy preparado para hacer esto, tengo mi metodología en el bolsillo, ¿cuáles áreas de las compañías, cuáles de los departamentos de las compañías debería empezar a involucrarlo? En pocas palabras, todos, absolutamente todo el mundo debe estar. Depende de la transformación puntual que estás llevando. O sea, hay transformaciones que puede que afecten un departamento al 100% y no toquen a nadie más por fuera de ese departamento. Y hay transformaciones que afectan absolutamente todas las comunicaciones, por ejemplo, de una empresa y cómo se llevan a cabo. Entonces es importante contar no solamente con el apoyo de todo el mundo, sino que todo el mundo que va a ser afectado por esa transformación entienda cómo va a ser afectado, por qué va a ser afectado, cómo le va a mejorar su vida finalmente a través o a raíz de esta transformación. En muchos de los casos que me han tocado a mí, afortunadamente se logra tener acceso a los presidentes, a los directores de las empresas, que finalmente si ellos no están en el barco con esta idea, las cosas se demoran el triple o puede que ni siquiera sucedan, o sea, se pausan en la mitad del proyecto. Entonces es muy importante que desde el presidente, o sea, a todo el mundo, a todo el mundo están enterados. ¿Cómo hacemos para cuando uno ya arranca la transformación, que se topan esos obstáculos que uno siempre se topa, cómo hacemos para saltar esos obstáculos y hacer eso? Entonces cuéntame unos obstáculos clásicos que tú digas, mira, apenas uno arranca, uno siempre se topa con esas tres cosas. Hay empresas a las que les da mucho miedo el cambio porque llevan 100 años haciendo un proceso de una misma forma y les funciona. Entonces eso genera, pues no sé, un pensamiento, o sea, pero me ha funcionado toda la vida porque yo voy a creer a usted que acaba de llegar y voy a cambiar toda mi empresa a raíz de su recomendación. Entonces uno de los grandes obstáculos es estar convencido de la necesidad de una transformación digital. Sin olvidar los objetivos para que esa transformación se haga correcta y no se pierdan 100 años de un proceso que sí funcionaba y cambiarlo para mal. Entonces, eso, estar totalmente comprometido. Conformar un buen grupo dentro de la empresa con un buen líder digital que pueda liderar toda esa transformación y ser el responsable de que el proyecto avance, de que la gente te responda, haga sus tareas respectivas. Entonces a veces ese líder no existe. A veces en algunas empresas alguien naturalmente asume ese rol, pero hay empresas que desafortunadamente, pues no por ningún error, esto es un tema totalmente nuevo, a veces no tienen ese personaje. Entonces a veces se vuelve necesario que contraten ese personaje o encuentren a alguien que pueda liderar eso dentro de su empresa. Se escucha mucho, yo no sé si aquí se va a poder hacer eso, yo no sé si quiero hacer eso, lo cual demuestra muchas otras cosas de trasfondo. Entonces no están totalmente convencidos de que lo quieren hacer, o sea, que lo pueden hacer, lo pueden hacer. O sea, es cuestión de que determinen lo quiero hacer, se tome la decisión de hacerlo y se implementen los pasos necesarios. El dinero muchas veces es un impedimento, no hay presupuesto para esto, porque a veces no se le puede ver un retorno inmediato, a veces el retorno no es directamente, pues casi siempre termina siendo en dinero, o sea, ahorrarle tiempo a tu equipo resulta en una empresa más eficiente, entonces eso resulta en, eso afecta a los costos de tu empresa. Entonces, sí. Te ayuda. Te ayuda. Hablemos de cómo debemos incluir a las personas en estos procesos, para que no salgan corriendo, y me van a echar porque ahora la máquina lo hace más rápido que yo. ¿Cómo debemos subir a la gente al bus de la transformación digital? Yo creo, o sea, yo recuerdo, o sea, en Red Rock nosotros comenzamos siendo digitales, entonces siempre estuvimos convencidos, a pesar de que a través de los 10 años nos hemos seguido actualizando y seguimos en esa transformación. No es una transformación que la hacemos el mes entrante y se acabe, sino es como comenzar un nuevo ciclo de empresa hacia el futuro. Entonces, cómo incluir a las personas. Una vez que tú le muestras a alguien el resultado y esa persona lo logra entender y cómo se va a ver él afectado por ese resultado, tiende a ser más fácil incluirle en el equipo o que esa persona esté a bordo y adopte la idea o la transformación que se quiere dar. Entonces, tal vez la forma de incluirlas, pues primero que todo, pues o sea, incluir a todas las personas del equipo que deben estar incluidas y empezar a hablarles, mira, esto en mercadeo te va a mejorar este KPI, este objetivo lo vas a poder cumplir el doble de rápido, te vas a ahorrar tanto tiempo, o sea, mostrarle a cada equipo cómo va a ser afectado por esa transformación. No solamente decir, transformense y esperar que todo el mundo, sí, o sea, la gente quiere saber cómo va a ser afectado. Y una vez la persona entiende cómo va a ser afectado, también se vuelve una persona más preparada para dar mejores sugerencias para que esa transformación sea efectiva. Entonces, mira, cambiamos este y este proceso, pero pareciera que se te olvidó este pedacito que acá ya vamos haciendo 50 años, debes incluirlo o eso ya es obsoleto o se le da trato. O sea, es muy difícil estar pendiente de todo, ya que para eso hay áreas dedicadas dentro de las empresas. Claro. Última pregunta. ¿Cómo sé que mi empresa está lista para iniciar una transformación digital? ¿Cuál es ese KPI, ese indicador, ese bombillito que se prende? O sea, es difícil generalizar y decir absolutamente todas, o están listas, o ya lo debieron haber hecho, pero en pocas palabras es todas. Obviamente, seguro que si nos fuimos a pensar, encontramos algún ejemplo de alguien que no nos necesite en absoluto, pero pues va a ser difícil, todo el mundo lo necesita, punto. Y si ya lo hizo, necesita seguirlo haciendo y seguirlo haciendo cada vez más y más rápido y ver si la herramienta que implementó efectivamente fue la correcta, se cumplieron los objetivos como se querían cumplir y si no, pues seguir hacia adelante, escoger una nueva herramienta o profesionalizarse aún más en esa herramienta o tecnología. Es muy difícil quedarse sin procesos o opciones de algo para arreglar. O sea, decir que todo está perfecto y aquí no hay nada para arreglar es muy difícil y te debería generar un poco como de miedo o duda si uno escucha eso. O sea, todo está perfecto, aquí ya no hay nada para hacer. Aquí hay una oportunidad. Seguro que hay algo que se puede mejorar. Entonces, pues si ya estás muy avanzado en tu proceso, felicitaciones, seguro que ya estás muy avanzado porque viste los resultados que eso genera y por eso ya estás tan avanzado porque lo has seguido impulsando. Y si estás en el primer paso, pues tienes la grandísima oportunidad de hacer una auditoría en detalle y tomar los primeros pasos con una buena guianza. O sea, no tan a la loca. O sea, ya llevamos varios años en este tema de digital. Entonces, ya sabemos más puntualmente cómo ayudar a todas las diferentes empresas. Entonces, ya no es tanto adivinar como creo que debería poner email. A ver si funciona. Sí, a ver si funciona. Me encanta. Pues esto es una pequeña entrevista con el gran Richard Lake de Red Rock Interactive. Richard, mil y mil gracias por haber estado aquí con nosotros. No, no estoy yo. Qué bueno que hayas estado por aquí. Y para ustedes, mil gracias también por estar aquí con nosotros. Ya saben, denle suscribir abajo para que estén pendientes de estas grandes entrevistas. Y también, por supuesto, si sienten que este video puede ayudar a alguna persona a iniciar su proceso de transformación digital, no duden en compartírselo porque así es como vamos cambiando poco a poco las cosas. Nos vemos la próxima semana, como siempre, aquí en MDM. Bye, bye.